Esto de poner todos los temas de un proyecto en un foro para ver en qué orden quedan a medida los documento y los desarrollo, me va a servir para ver en qué orden debería trabajar en esos temas. Es todo un sistema descartable de ruido al simplemente no reaccionar a nada que sabemos que pertenece a este. Grandes proyectos para pequeñas cosas, como cada parte de HL1 o HL2. Si hacemos eso mismo en la vida real, todo se nos va a volver mucho más fácil y constante. Grandes proyectos para pequeñas cosas, no pequeños proyectos para grandes cosas. No he iniciado por mero ruido descontrolado del ambiente. No tengo que preocuparme de nada, de que se me olviden o no cosas. Si eso pasa es porque simplemente el ruido me está recordando una parte fundamentalmente esporádica de una idea. Solo tengo que esperar a que dicha idea esté completa en mi cerebro para que no se me pueda olvidar cuando yo realmente la quiera usar de mí mismo, sin trucos de distracción fantasmal de las influencias fantasmales negativas obsoletas que siempre andan en el ambiente, pero que simplemente no tienen la más mínima importancia a mi máximo nivel de eficiencia. Pasar a texto los diálogos de programas de la televisión como los Picapiedra, los Simpson, en español, y poner un video y un link en Youtube y el foro para que los descarguen, y ponerle aprendiendo español latinoamericano con... Hay que usar todo lo que tenemos. Cuando sintamos que hay una rivalidad o conflicto aunque sea con los estorbos del ambiente, tenemos que usar todo lo que tenemos, todos nuestros procesos, hasta los de conflicto, y usarlos como nuestro propio poder, que es lo que son, hasta las enfermedades se valen de eso. Al hacer eso solo nosotros vamos a estar contra nosotros mismos, y luego de inmediato en pro de nosotros mismos, integrados, manejando toda la capacidad de nuestros problemas y habilidades de la forma que queremos y en las cosas que queremos lograr. Abridor aleatorio de archivos que escanee los directorios y abra archivos al azar, tal vez con algunas reglas en la línea de comandos, pero sin necesitar listas de directorios de base de datos para tener flexibilidad. Lo que más miran de mis videos son videos sobre derivers de Windows, sobre compilar programas existentes como Emule, sobre cómo instalar herramientas de desarrollo, sobre cómo descargar e instalar programas especiales, sobre música rarísima. Necesito asociar mis videos con situaciones de trolleo directamente, como lo de Jesse Slaughter, de lo que me di cuenta inicialmente ognesbcommunity.org, y que elevé para tratar de solucionar, para desviar la atención del problema mismo y quitarle la vitalidad, y que se convirtiera en una situación positiva al llenar todos los videos de ataques, trolleos, etc., con incontables referencias a mi cuenta y mis videos. Puedo hacer eso, pero de forma más sólida y perdurable. Si mis videos suben exageradamente en vistas, sabré que he tenido éxito en desviar la atención de problemas iguales. Pero tengo que elevar la situación. Implementa proper console. No es posible tener una página de videos sin vistas, así que tengo que basarme en hacer muchísimas páginas de videos, cada cosa que escriba en el foro asegurarme de que tenga alta calidad, y actualizar un video que lea lo que he escrito cada vez que lo actualice de forma relevante. Descansar y trabajar, pero descartar todas las acciones e ideas que no tengan que ver con la tarea que queremos lograr. Sólo así tendremos fuerza para profundizar en esta, especialmente si se trata de cosas de alta complejidad. Al principio sentiremos que sólo pasamos acostados y casi haciendo nada, o sólo patinando en una misma cosa durante meses, hasta que empezamos a usar, encender y mantener encendido el cerebro de forma especial, y ejecutando la información verbal palabra por palabra para poner máxima atención, y traduciendo a español para entender hasta lo más intrincado, y probablemente haciendo videos sobre la traducción, empezando por libros viejos o genéricos y amigables con ser compartidos. Pareceremos hará ganas al principio, pero como sabemos, a medida que nos concentremos sólo a un tipo de tarea, y sólo al más alto nivel de complejidad y contenido completo, es que poco a poco veremos un aumento en nuestro dinamismo y logros. El truco especial aquí, es acostarnos o ponernos a concentrar en una tarea de alto nivel que sabemos que queremos hacer, y cuando entremos en acción, cuando nuestro cuerpo y mente quieran empezar a navegar, leer, actuar, mover cosas, encender la tele, etc., No actuaremos a menos que el impulso corresponda a una acción correspondiente a nuestro proyecto de alto nivel. Obviamente, cosas de fondo y de diversión se valen, como la música que siempre nos ha gustado, o los muñecos que nos gusta ver, o cualquier cosa de fondo, programa, etc., que podamos dejar en la tele y que sintamos que alimenta el ambiente. Recordemos que al principio sólo tenía la tarjeta de tele, así que es posible que usar esa tarjeta específica también me haga sentir mejor que usar otra tele al azar. Necesitamos también dormir en un colchón super suave, de ser posible totalmente de espuma, para que podamos dormir tranquila y profundamente. De otro modo no será posible, si dormimos en el suelo, en una hamaca, en una tijera, o en una cama de resortes. Tiene que ser una cama extremadamente suave, de ser posible hecha sólo de muchas capas de espuma super suave. Y el control de mi tarjeta de tele, donde está, y una tarjeta que tenga conexión ISA a un lado, y conexión Psi en otra, o una conexión personalizada, tal vez hasta USB, y un adaptador de USB a Psi para adaptar un único modelo. USB to Psi. Otra forma de avanzar todos los días, es recorrer el foro que tenemos y ver cada foro, en donde algunos foros serán hasta sobre temas específicos. Así todos los días agregaremos algo nuevo a cada uno de los foros, y para hacerlo más sólido y aprender más. Y ya que pienso convertir todo el texto de todos los temas del foro en vídeos, para que sean más fáciles de leer sin hacer gran esfuerzo, puedo ver cuánta gente está actualmente pensando en un tema, ya que ahora sé que la importancia real me la da la primera página de vídeos de Youtube subidos, que son los últimos 30 vídeos subidos. Ahora bien, si veo que los temas que estoy tratando no son lo suficientemente relevantes, debería hacerles propaganda en lugar de dejarlos morir. Si hay una tan sola cosa en la que puedo hacer las cosas por reflejo, por acciones reflejas, entonces también podemos hacer nuestro desarrollo con acciones reflejas, orientadas a todo nivel de complejidad y de simplicidad. La clave es enseñar las cosas de forma tan microscópica y práctica, tratando con los conceptos clave de una disciplina, habilidad, carrera o ciencia. Aprender lo que se necesita para alcanzar todo un nivel y empezar a trabajar por nuestra cuenta de inmediato realmente no se debería tardar años, como eso de que para aprender a hacer programas sólo necesitamos Javascript, aprender a crear un archivo de texto con extensión HTML, escribir las dos etiquetas de script como todo el contenido del archivo, y empezar a escribir nombres de variables, usar los operadores matemáticos, palabras clave como var, if, function, for, wille, break, continue, y partir a hacer otras cosas desde ahí, desde generar la salida con alert, cualquier cosa, o document.writ, cualquier cosa, y así terminar haciendo cosas avanzadas de programación con tiempo, pero habiendo aprendido a programar por lo menos, y en uno de los entornos más poderosos y versátiles a todo nivel de programación, como es la programación en Javascript. Armar los circuitos de las guías con el compilador de circuitos electrónicos que tengo que hacer. Tomarse el tiempo para averiguar cosas pesadas a nivel altamente funcional para cosas como multileras y manejo de grandes cantidades de datos en paralelo en Javascript, con velocidad casi nativa, como la de cualquier programa de C, Madame C, Justify. Y el problema principal es que veo que las cosas que hay disponibles tienen cierto formato sutil, que pareciera que nos están explicando todo, o nos están enseñando cómo funciona algo en la práctica, pero la verdad es que están alejados en demasiados pasos de lo que necesitamos hacer para aprender algo. Hay mucho material físico y virtual, materia prima, recursos y programas, pero no nos dicen cómo lograr cosas específicas ni en pequeño ni en grande. Tal vez si buscamos cada paso individualmente podremos sobrepasar la falta de cosas aplicadas en cada concepto. Tal vez si usamos el cerebro y pensamos en diferentes formas de buscar y términos, igual que como hacemos un programa realmente complejo. También debería ver cuánta vitalidad le aporta a mis proyectos al usar las técnicas que usé en mi primer intento que acaba de pasar, por estudiar una carrera, hacer todo video, tomar video de todo con cámara y grabadora de computadora, grabar todo el tiempo para captar cualquier idea, mantener un reloj para trabajar un mínimo de 5 horas continuas, convertir todo en código, hasta derivar esquemas e imágenes en base a código propio. Una solución es crear videos y listas de reproducción que nos muestren cómo hacer algo. Otra solución a agregar, es tener todos los programas portables, no importa cuánto espacio se lleven, con diferentes configuraciones y estados de ejecución. Podemos hacer un único archivo HTML base que cargue a otros, que a su vez guarden su estado, para ver lo que estamos haciendo, como si fuera una grabación de texto, desde escribir código y documentación hasta compilarlo, correrlo y actualizarlo. Investigar los programas disponibles para Linux, para grabar la pantalla y para el resto de tareas, ya que necesito dejar de depender de Windows XP o superior. Como mínimo, necesito instalar Reactos y ver qué programas puedo usar ahí, empezando por captura de pantalla y texto a voz. Necesito una forma de ver cómo hacer que lo que haga le llegue a todos en el planeta, una forma que sea inicialmente concreta. Tal vez tratando de vender productos en Internet y en físico, con la dirección de la casa, empezando por los productos más comunes, e ir aumentando. La idea también sería encontrar a la gente que está exactamente a mi mismo nivel, y con mi misma intención de poner todo lo que haga de gratis, y aún así ganar pero sin cobrar directamente para mantener el esfuerzo. Debería hacer un formato especial para todo lo que escriba, en forma de búsqueda, para encontrar a esa gente, empezando por mi forma de escribir. Debería hacer un video de cada mensaje, en el foro y después una lista de reproducción para todo el ciclo de trabajo. Con esta mejora voy a poder reaccesarlo de forma masiva. También debería convertir todos los libros que me interesa, y especialmente mis ideas, en audio, y oírlo constantemente como ruido principal de fondo, y así ejecutar todo en base a pasos globales en este ciclo, sin soltarlos, para profundizar más y más, y asegurarme de que cada paso a ejecutar palabra por palabra sea de carácter aplicado, anotando cada una de esas palabras y frases también en secuencia en algún lugar, para ver cómo se ven esas frases ejecutadas y diseñadas como programas, y luego determinar el enfoque estructural de cómo debería un programa ver el lenguaje natural, para ejecutar y entender lo que sea. Veo que una de las cosas que hace que se detenga mi vitalidad es decir un hombre, esto no lo voy a lograr, y entonces detenernos. Necesitamos desatar nuestro entusiasmo. El que a veces, muchísimas veces no hayamos logrado lo que queríamos, aunque si otras cosas cruzadas de muy buen nivel, no significa que siempre será así, si sabemos que cada vez que descansamos somos más fuertes cuando reanudamos, así que nuestro entusiasmo y arranques de hacer algo que nos interese debería ser cada vez mayor, no producirnos un ilógico tedio. Hasta estos mensajes de ciclos de trabajo y de foro estoy escribiendo dos veces, como reimplementándolo desde cero, primero para vertir absolutamente todo lo que tenga, y después para poner solo lo más importante, cada palabra a ejecutar, pero no de un solo. Tal vez el lugar más adecuado para poner esos mensajes, esas palabras y frases individuales poco a poco, sea el foro mismo, y todavía más el código fuente a escribir, bases de datos, que debemos aprender a formatear desde el punto de vista de la estructura y jerarquía, no de la base de datos, sino que de los datos mismos, que sean autoprofundizables. Tal vez el lenguaje natural ha evolucionado para ser autoprofundizable en lógica, comunicación, y también autoprofundizable en variedad, naturalidad y flexibilidad infinita, y eso mismo debería especializar un programa de inteligencia artificial. Parece que también puedo profundizar si escribo en dos pasos, primero hacer un dump de mi flujo mental, mental estream, sin dejar de pensar, escribiendo en una posición cómoda sea la que sea, y después reescribir y ejecutar, sin que falte nada. Parece que las clases normales podrían también tener esta misma estructura de dos pasos, primero uno que solo da la clase y responde todas las preguntas que pueda, y otro que nosotros tenemos que llevar a cabo. Lo que quiero dar a entender es, que tenemos mucha materia prima y tiempo libre. La gracia es que tengamos nuestro cuarto solo con lo que más nos interesa, sin desorden adicional, solo con lo más vital y que más nos interesa de todo, comprar dos paquetes de bolsas transparentes duras grandes para reordenar todo. La gracia es que pasemos haciendo todo lo que se nos ocurra, avanzado y simple, lo que sea, igual que cuando estábamos chiquitos, con esos recursos. Igual que como cuando estábamos chiquitos y solo pasábamos armando todo lo que nos gustaba, hasta leds rojos que se veían anaranjados al revés, o tal vez era un diodo bonito con plástico rojo pero anaranjado. Parece que las clases normales podrían también tener esta misma estructura de dos pasos, primero uno que solo da la clase y responde todas las preguntas que pueda, y otro que nosotros tenemos que llevar a cabo. Parece que a cualquier cosa, hasta el código, le puedo dar muchísima más vitalidad, si lo hago en esas dos etapas, como al principio, primero todo lo que se me ocurra, hasta funciones sacadas de programas individuales, al azar o con una aplicación avanzada en mente, y después de haber hecho esa etapa de código rápido, o de tareas rápidas, hasta tareas físicas, hacer una segunda etapa de nivel de producción, y repetir estas dos etapas cada vez que mejoremos un proceso, primero la de pruebas, educativa, de aprendizaje, de investigación, y después el resultado final a aplicar en esta ocasión, que podemos también dejar grabado en la grabadora de texto e imagen y video. Son dos etapas en donde primero, tenemos un nivel de contención donde tenemos, que atrevernos hasta arruinar todo lo que, está instalado y otro nivel donde consolidaremos las explicaciones. Es posible que en la primera etapa, no expliquemos ni comentemos casi nada con la intención, de adentrarnos en el nivel especial, y de complejidad necesaria para entender algo realmente. Y es posible que quienes escriben código, sin comentarlo mucho y con nombres raros de variables, y funciones alcancen temporalmente un nivel verbal profundo, sin nombres, conceptual, intuitivo, automático, y conviertan temporalmente por corto o largo tiempo, o de forma agregada como si hubieran aprendido un lenguaje natural basado en la lógica, a dichos programas. Si hay documentación y comentarios en vez de solo código automatizado, este de seguro estará disponible en algún lugar, si no sabremos que realmente tienen fluidez en ese idioma de programación, no lenguaje sino que idioma natural, a ese nivel de fluidez estarán trabajando, y como sabemos, eso hará. En esta oportunidad, en esta ocasión, al fin de cuentas, hay tanto que hacer que está excelente, que hagamos solo una parte de algo pero bien. Al fin de cuentas eso le servirá a alguien a seguir aprendiendo, así que entre más hagamos, más vitalidad le conseguiremos a todos los seres vivos que están alrededor de nosotros, con nosotros, no solo a la gente. Solo tenemos que hacer lo que más nos guste en todo momento, que nos haga sentir, que logremos encontrarle la forma de hacernos sentir como cuando empezamos en el 2005. Discusión de si es correcto o no un nivel de solución, usar la computadora para implementar el método realmente óptimo que hasta un pu usaría. Usos prácticos de la división sintética, usos reales de la división sintética, no sé, pero ahí está por si te sirve. No solo leer y escribir código, sin comentar inicialmente para alcanzar los niveles especiales, sino que también reescribirlo en la grabadora de texto, para leerlo a nivel más profundo y encontrarle más sentido. Cómo escribir un libro así y traducirlo, nos da un nivel de comprensión superior, volver a escribir un programa de esa misma forma, podría llevar nuestra comprensión a un nivel por lo menos normal, pero fuera de la confusión de leer el código, y si hacemos eso en este ciclo de trabajo, para forzar basar nuestro trabajo en lo práctico, haciendo eso tanto con programas de terceros como con código propio, nos acostumbraremos. Los programas de terceros nos van a servir en esto para ganar bastante más notoriedad, ganar dinero, y lo más importante aprender y acostumbrarnos a leer y entender cualquier código de terceros a nivel idiomático, igual con la matemática, electrónica, etcétera, buscando programas de código abierto que manejen esas tareas, para alimentarnos de los recursos disponibles, y nuestros propios programas para realmente mejorar nuestra base funcional, y realmente aprender todo lo que queremos. Podemos hacer que nuestras ideas y nuestras acciones cambien hacia el que nos impulsen, si insistimos repetidamente en levantarnos y seguir, cuando descansemos para tomar aire antes de que haya pasado más tiempo que el que necesitamos para retomar el aire. A corto plazo eso va a hacer que las ideas y neuronas con ideas, se entusiasmen como antes y nos den el impulso fisiológico, mental, metabólico y energético necesario para avanzar a alta velocidad. Esto es lo que necesito para hacer que mis ideas tengan la energía necesaria de sí mismas como para que puedan levantarme. Esto también va a hacer que estemos en el punto fácil pero avanzado de equilibrio en el que no estaremos principalmente descansando y cansados sin hacer nada, ni tampoco estaremos haciendo un esfuerzo costoso a cada paso, sino que mantendremos la fluidez de nuestro avance ya que solo tomaremos aire si necesitamos descansar, descansaremos un poquito y luego interrumpiremos el descanso antes de lo esperado en modo puro de descanso con la continuación de nuestros intentos, desde el descanso pero realmente fuera de este. Si no necesitamos descansar, seguiremos con fluidez, levantándonos probablemente hasta a nivel neuronal después de un breve descanso para seguir probando otras formas de cómo hacer algo, y si además usamos el cerebro y nos detenemos a estudiar los métodos existentes y elaborar con lógica de programación todas las búsquedas que sean necesarias para dar con la información que nos falta, encontraremos la solución en un tiempo razonable, si no, dejaremos que poco a poco el estar tratando de entender e implementar los conceptos se sumerjan en nuestra mente por su propio peso después de un tiempo de procesamiento natural, donde sólo necesitamos estar disfrutando y tratando, que también es válido, también útil para vacacionar sin dejar de producir y para encontrar los elementos más simples que somos capaces de alcanzar actualmente. Este nivel de trabajo y productividad va a hacer que tengamos ideas accesibles en todo momento, y que nos despertemos con soluciones igualmente accesibles cuando nos levantemos. El ruido saldrá sobrando porque estaremos en el punto de equilibrio fácil pero voluntario de trabajo de alto nivel y alta complejidad y productividad, y mientras durmamos, éste se sumergirá por su propio peso hacia los niveles subconscientes y biológicos, y el cerebro, células y el cuerpo sabrán qué hacer con éste, con lo que mejoraremos en grande. Pero en cada ciclo de trabajo tengo que decidirme por un proyecto principal, en éste, y derivar el resto de cosas, cruzadas, no relacionadas o de otros tipos, a partir de ese proyecto o componente de proyecto o tema a implementar, pero sin un proyecto por ciclo de trabajo, no llegaré a ningún lugar mayor. Con esto ya supero por lo menos la calidad de estudio del ITCA. Si realmente quiero resolver un tema único, individual, como activar apropiadamente la línea A20, hacer memorias de booteo. En la segunda etapa de elaboración puedo hacer muchas tareas en masa, no sólo una, a partir de todo lo que resolví en la primera etapa. Podría probar hacer los ciclos de trabajo también en dos etapas, por ejemplo en el tiempo que normalmente me llevarían dos ciclos. El primer ciclo atómico sólo para aprender sin verbalidad ni comentarios, y el segundo ciclo atómico para trabajar sobre lo aprendido, pero sin tardarme tanto, sino que con agilidad, sin confusión ni esperas, sólo hacer, 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 sobre las cosas que acabo de aprender. Ya que acabo de salir de estudiar por un mes con educación formal, podría decir que parte de este ciclo de trabajo actual, sería como parte del primer ciclo de trabajo, que se me acaba de acabar, y voy simplemente a vertir todo lo que conseguí y aprendí. Así si me voy a divertir aún que use la estructura de mis ciclos de trabajo, y además si en la primera parte del ciclo, o de hecho cualquier parte del ciclo, siento que puedo ponerme a tutorializar con total naturalidad, simplemente lo tengo que hacer, ya que estaré dentro del equilibrio avanzado que ya conozco, que me dará el impulso y energía necesarios para que me sea posible. Sin embargo, este es el primer ciclo en el que voy a probar hacer dos partes, una de alta profundidad sin verbalidad, como cuando uso pequeños snippets de código de terceros que no entiendo del todo, y la otra en la que sólo voy a derivar resultados finales y tutoriales. Además puedo hacer ciclos de trabajo de uno o dos etapas, dependiendo de lo que quiera y de lo que llegue a determinar qué es en lo que me puedan servir esos tipos de ciclos, o modificar el tipo de ciclo en cualquier momento, según quiera y según logre las metas. También está el problema en el que se me ha opacado, y he perdido el entusiasmo en algo realmente importante después de varios intentos de implementación, que visto cómo se siguen fabricando y estudiando cosas de lo mismo, no tiene razón de ser. Tal vez son cosas para las que completé totalmente la primera etapa de investigación, pero no la segunda etapa de consolidación, tutorialización y de implementación limpia final, especialmente porque no tenía todas estas técnicas, ideas de documentar en vídeo, ni mi grabadora de texto. Es posible que me baste con estas técnicas y formas de hacer las cosas, especialmente la de mantener el equilibrio entre ni demasiado descanso totalmente estático, ni hacer las cosas con esfuerzo desgastante, como el caso de las cosas que se me han opacado. Tal vez me sirva entrar en un proyecto fresco y nuevo, y con el impulso que éste me dé, refrescar las cosas que se me han opacado, como haciéndolas descansar a éstas y a las células, neuronas, energía, vitalidad, conceptos y ideas, con esencia de vida, que las involucran y sostienen. Igualmente usando los medios y cosas usuales de diversión que tengo. La idea es usar un proyecto nuevo, algo que me interese muchísimo, como escanear e identificar el texto y tutoriales que me sirvan. Pero haría eso a nivel de la primera etapa del ciclo en la que hasta escribiría pocas ideas, pero sí recolectaría muchísimo de lo práctico. Tal vez hasta la mayoría la he hecho en la primera etapa y por eso no tengo TANT, o el visor de GIFs. Tal vez por eso se me acelera pero después queda sin mucha organización. El resultado de todos los ciclos de trabajo pasados me indica que podría lograr muchísima más estructura si trabajo alineando mi aprendizaje e ideas y de terceros, y las cosas que ya tengo listas de hacer con naturalidad, en ciclos de trabajo especiales de dos etapas para esas categorías de cosas. Hasta ya puedo sentir cómo me regresa todo. Seguramente hacía todo esto y como empezaba todo lo sentía así, hasta podría ponerme a anunciar como loco todito lo que haga en el primer cic. Este ciclo lo puedo usar para matemática, gráficos 2D y 3D, y juegos aunque sea empezando con Flash o HTML5, después aprenderemos multihilera y a hacer todo nativo. Pero antes, voy a tratar de terminar la parte vital que es la del arranque, la línea A20, los mapas de memoria, buscar computadoras que los puedan manejar para implementarlos. La intención es alcanzar los tutoriales de Alexey y Frounze al reimplementarlos en ensamblador y lo que tienen. La meta final de este ciclo de trabajo es completar eso y publicarlo del lado del ITCA para demostrarme a mí mismo que lo he completado y lo he llevado a un nivel funcional. Tengo probablemente sólo una parte de la primera etapa del ciclo, así que tengo que apurarme y hacer que tenga tantas referencias indexadas entre sí también, que apunten unas a otras entre sí, apuntando todas sólo a mi sitio, a mi foro y este a su vez al resto de referencias externas, que sea claro que es un trabajo masivo el que estamos haciendo. Y no olvidarlo de implementar la tarjeta Soundblaster Classic APC, hasta poder emular todos los chips originales en hardware. Las metas, el proyecto principal del ciclo de trabajo puede estar acompañado de un proyecto cruzado. Esos dos proyectos están cruzados entre sí, así que se oxigenarán y refrescarán entre sí. Sólo tengo que poner en el proyecto principal lo que quiero lograr de forma más inmediata y urgente, y en el proyecto cruzado lo que me está rondando la mente, pero para lo que probablemente necesitaré terminar lo planeado en el proyecto principal, para estar totalmente tranquilo y hacerlo muchísimo más productivo y reusable, hasta nivel de HTML. Una meta cruzada nos llevará a un número infinito de metas cruzadas, así que estaremos organizando por demás nuestra indecisión y hacerla productiva al lograr aprovechar la multiplexación y multitarea masiva de ésta en dichas dos etapas, en donde tendremos todos los niveles de contención que necesitamos para rendir. Tal vez eso es lo que hacen los asiáticos y países desarrollados, que han aprendido a convertir su indecisión, o más bien su deseo masivo de hacerlo todo de un solo, en un motor de ideas y estructura de trabajar, y mucha gente educada de esa forma, que les da las etapas de desarrollo que necesitan para elevarse, descubrir, investigar, inventar e implementar históricamente a cada nivel que necesitan de estudio, fabricación y aplicación, invención y uso de todo lo que quieren, y más, hacia lo que todavía no han logrado, pero para lo que probablemente necesitarían hacer profundizar su sociedad y liberarla de las tareas y responsabilidades cotidianas, para que tengan la libertad y el 100% del tiempo disponible para divertirse descubriendo lo que quieran, sin presiones, con lo que necesiten de tiempo, libertad, diversión, forma de vivir, para lograr ese desarrollo. Hacer programas binarios con estructura tal que sean tan reusables como una página web. Para eso probablemente necesitaré hacer un programa cargador, loader, la capacidad de definir funciones y llamar funciones existentes, y empezar por llamar funciones al estilo de Javascript, tanto directamente como mediante la ruta de objetos. Esto hará que lo que escriba en ensamblador y Javascript sea directamente usable, tal vez hasta pueda empezar a simplificar partes del desarrollo de sistema operativo y tratarlas como si fueran Javascript. Hasta voy a poder hablar de esos conceptos a nivel de Javascript, y así prácticamente todos me van a entender, siendo que trataremos con lenguajes compilados, hasta puedo crear una librería solo de código de la que sea fácil llevarse las funciones al estilo de Javascript que queramos usar, para que realmente se sienta como una página web, hasta sol o algunas funciones del DOM que puedan crear GUIs completas y de HTML5. Es una gran forma de llevar HTML5 hasta una 386. Los malos pensamientos también son un opacamiento, así que hay que ver cómo hacer que resurjan también de verdad las cosas buenas, empezando por usar las cosas de esa época en nuestras tareas actuales. Y no es que las metas cruzadas sean metas secundarias. Las metas cruzadas son algo diferente, son metas principales y de máximo interés, pero en cantidad tan masiva y al mismo tiempo, que necesitamos administrarlas como dichas metas cruzadas, y como una meta principal del ciclo de trabajo, el proyecto principal a implementar en el ciclo de trabajo. Pero eso sí, cada proyecto principal y cruzado debe ser del más alto nivel, todo visto desde el más alto nivel, queriendo aprender cada detalle e implementar todo finalmente por nosotros mismos, aprendiendo y entendiendo a todos y todo lo que han hecho, el porqué, la esencia de vida que tiene, la intención, cómo se siente, profundizar no sólo en el individuo, sino que sumergirnos existencialmente en el entorno completo que hizo otros proyectos posibles, percibirlo y alimentarnos también nosotros, que es la intención de enseñar, de hacer libros, de Internet y del código abierto. A las instituciones de educación, el ministerio de educación, etc., le podemos escribir por Internet y decirles quiénes somos, qué nos cuesta aprender y por qué nos cuesta, lo que hemos estado haciendo, qué queremos aprender y hacer, las dificultades de educación, que es más fácil cuando se graban en video y audio las clases, y con clases digitales y en físico. Les podemos sugerir clases, mandarles documentos y links de actualización a temas bien claros y bien explicados, y decirles a qué materias y carreras podrían agregarles eso. Les podemos decir qué cosas especiales se pueden agregar e investigar, podemos pasar así años y años escribiendo por correo para darles esas ideas, y tal vez también de vez en cuando irles a dejar esas ideas, y también dejar anuncios por varias partes del lugar, y por las aulas, para dar a conocer eso. Porque es difícil aprender matemática, aprender álgebra, aprender electrónica, química, decirles que también les envíen esos correos e ideas a los profesores de cada materia, que se las hagan llegar, para que puedan mejorar sus clases. Así también vamos a hacernos expertos, en encontrar contextos y gente que está en lo mismo, que nosotros o que necesita cierta ayuda para mejorar realmente. Tengo que recordar que salí del ITCA, así que el nivel original que esperaba de este, es lo que quiero ayudar y que me ayude y se expanda. Hasta podríamos averiguar una buena parte de los temarios, especialmente al pedirles que pongan aunque sea el índice de temas para que se puedan preparar, todos los proyectos y metas para cada ciclo de trabajo, tienen que ser del más alto nivel siempre, de la más alta complejidad, y de estas se derivarán otras ideas de nivel normal, además de que la alta complejidad de esos proyectos, nos hará aprender para cualquier otro nivel, por lo que tienen que ser proyectos que estén en el tope de un área, Ciencia y Tecnología. Eso nos hará ver el resto del entorno claramente. Es divertido y útil ver cómo es la educación normal y nuestro alto nivel en progreso, ver cómo ayudamos, las dudas y errores de otros, y darles las soluciones correctas con una clase o explicación después de un examen. Punteros de documentos individuales. También podemos llevar a la par las dos etapas de ciclos de trabajo, aprendizaje libre sin escribir explicaciones de lo que hacemos, y la de consolidar, tutorializar y exponer documentación y resultados implementados. Acciones también al más alto nivel de complejidad, o acumular energía para actuar. Es posible que todo más allá del mensaje inicial de un ciclo de trabajo sean realmente metas cruzadas, pero esa es una de las razones por las que siempre logramos algo hasta sin darnos cuenta, al fijarnos una meta y trabajar en un ciclo de trabajo específico para eso. Si no hay una fuente ideal simplificada para aprender algo, solo de descargar un único conjunto de información y herramientas, seamos nosotros esa fuente. Mismo nicho mismo contexto. Tratar de ir a hablar con la gente del ICA frecuentemente para darles las ideas, o escribirles, estando fuera de una carrera, o escribiendo desde ahí, el alcance puede ser más global. Así que podemos pasar un tiempo realmente largo escribiéndole a gente, a una institución, dándole ideas, enseñándoles lo que estamos haciendo en Internet, antes de ir a trabajar o estudiar ahí, para preparar ese entorno tanto como podamos con el estilo propio de lo que quisiéramos recibir, no solo sugerir, sino que enviar cosas nuevas casi cotidianamente. Al fin de cuentas se trata de una institución, propicio para mandarle masivamente todo eso. Puede que sintamos intuitivamente que el entorno y la recepción hacia nosotros y nuestras ideas ha mejorado, y también podemos saber al ver si sube la fama de la institución, de esos temas, o la nuestra. Hacer la introducción de Mario 3 al más bajo nivel en Javascript y HTML5 Canvas. Pasarle la lógica de programación a las actividades de la vida real. Hasta el ruido borra trabajar a nivel no verbal en el primer nivel y después derivar los tutoriales mejorados, que nadie más parece estar haciendo, y lo mismo pasa con el estudio de la documentación, etc., no hay más que aprender a nivel idiomático para poder procesar el código naturalmente como si fuera literatura. Funciones polinomiales de grado 1. Funciones polinomiales de grado 2. Funciones polinomiales de grado 3. Funciones polinomiales de grado 4. Funciones polinomiales de grado N. Para un polinomio siempre se puede encontrar el valor de las incógnitas, siempre, y siempre se puede resolver. World with a Map Database Downloads Clitted 3. Les dicen raíces porque son uno o más números mínimos que pueden generar otros números para la variables algebraicas, que resolverán una ecuación. Tal vez si alimento los sistemas de spam con mi contenido, usando sus correos de gente, etc., y usando 419 ATER, etc., además de la gente normal, si insisto de forma formal y obtenida de todos los días, con un mismo correo y respondiendo a todo el spam, logre extender mis ideas como si estuviera platicando en global. Cosas que a pesar de no explicar sean acciones con las que alguien obviamente aprenderá al ver. Minimimos mimos. Escribir en medio se oye mejor cuando ya no vamos a escribir de qué, y se oye mejor implícitamente. Escribir en medio se oye mejor cuando vamos a escribir de qué a continuación, para mayor naturalidad. Es que cuando se trata de algo puramente lingüístico no podemos explicar más, simplemente podemos usar las cosas. Lo más que podemos hacer es dar la definición del diccionario y la definición lógica básica, pero más allá sólo queda implementar, y aún así va a seguir teniendo una función realmente directa por sí misma más allá de lo que implementemos, impulsada por el concepto mismo. Jusapi. Un script es como un libreto que la computadora debe ejecutar en un programa al pie de la letra. Cuando nos ponemos a hacer tutoriales al nivel más simple concebible, sólo con lo que hasta un bichito disfrutaría y entendería de inmediato, nos reconectamos con el nivel en el que pensamos cómo haría un programa para animar por ejemplo, comprimir, desplegar ventanas, etc., a un nivel que va más allá que los algoritmos. Es como si la educación normal poco a poco degradara y desactivara nuestra mente y métodos más óptimos para adaptarnos a un trabajo de menor nivel que el que teníamos proyectados, y con esto volvemos a estar como al principio. Bichito niño. Contingencia. El álgebra la vamos a tener que aprender a través de ejemplos y ejercicios, y después las cosas fijas como los 10 casos de factoreo, porque de otra forma aprenderse las fórmulas es como tratar de aprender un idioma aprendiéndose las reglas gramaticales, qué es sujeto, predicado, partículas, participios, etc., y otras cosas que no entendemos cuando hablamos. En otras palabras, de esa forma es impráctico así que tenemos que encontrar trucos propios para después aprender e implementar todas las funciones de la matemática estándar, y entenderlas hasta para explicar de dónde salió toda su lógica, fórmulas enteras, e implementarlas. Gracias por ver el video.